Hola, alumnos del Máster de Oncología Molecular de la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro de Estudios Biosanitarios. Bienvenidos a la asignatura de Farmacología y Agentes Antitumorales. Me llamo Jesús San Román, soy profesor, contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos y tengo el privilegio de coordinar esta asignatura junto con el doctor Félix Bonilla. El doctor Félix Bonilla, especialista en medicina interna y oncología médica, ha sido jefe de sección del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en el Servicio de Oncología Médica y actualmente es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Tendrán ustedes también el privilegio de conocerle a lo largo del desarrollo de la asignatura. ¿Qué pretendemos con la asignatura de farmacología y agentes antitumorales? Pretendemos fundamentalmente analizar el conocimiento sobre nuevas terapias antitumorales. Para ello es necesario proceder a una revisión actualizada de las posibilidades de diferentes aproximaciones al diseño de los fármacos. Igualmente queremos abordar los últimos avances en la búsqueda de drogas dirigidas precisamente frente a determinadas dianas moleculares. Una vez que ustedes terminen la asignatura, tras superar la materia, deberán ser incapaces de inferir la estrategia racional del diseño de fármacos nuevos, diferenciar las nuevas estrategias terapéuticas para ciertas neoplasias y recomendar el conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad para diseñar fármacos. Muchas gracias y buena suerte.